...derechos políticos y territoriales. Es así que a ambos lados de la corrisera se está dando un fuerte proceso de desorganización, recuperación y defensa del territorio contra los gobiernos y las detalles nacionales. Es por esa lucha que han corrido en su vida hermanos y hermanas, como tiene Alicopal, Macarena Valdés, Camilo Catrilaca, Rafael Nahuel, Matías Catriléa y Santos y Santa Sánchez. Es por eso que por la lucha de programas de resistencia por Chámen, ¿Habían decidido el 31 de julio de este año? Sí, un pollo. Bueno, igual Nadia tenés un montón de práctica con el laburo de la radio, así que esto de laburar en la calle no te asombra para nada. Así que después vamos a encarar un poco ese tema que tiene que ver con la comunicación alternativa, yo no diría alternativa, comunicación que no tiene que ver con los parámetros comerciales, pero que ustedes están realizando con la cobertura que hacen de los juicios, sobre todo vinculados al abuso del poder estatal. ¿Cómo arrancamos esto? ¿Cómo hacemos para meternos en, más allá que te estás dibujando una sonrisa, el garrón que se comieron con los allanamientos? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué recordás de esos momentos? Como para ir retratando a los amigos y las amigas televidentes. Sí, por ahí arrancar de eso que recordábamos que nos trajo de este lado de las cámaras a tener que hablar, que es ese primer señalamiento que hace la prensa oficialista, la prensa de los servicios de inteligencia que representa Daniel Santoro y el Ministerio de Seguridad de Patricia Burlich, que sacan a mediados de septiembre de 2017 en el medio de la búsqueda y la movilización por la aparición de Santiago Maldonado. Es 2017. Claro. Por la aparición de Santiago Maldonado, dentro del gran cúmulo de falsas informaciones e investigaciones desviadas que hubo en la causa, Clarín, un día de septiembre, saca esa información de que en realidad Santiago Maldonado había sido secuestrado o desaparecido por los propios mapuches y que eso se evidenciaba en una nota que ellos obtuvieron el 1 de agosto. De manos, dice el Ministerio de Seguridad de Nicolás Hernández, que es el hermano de Facundo Jones Walla, pero bueno, a mí me consta, porque me lo ha dicho la propia Lamien, que eran apuntes que llevaba la Lamien Soraya Maiconio. El famoso cuaderno. El cuaderno con las anotaciones donde se especificaba un solo nombre en esas anotaciones y se resaltaba en el diario Clarín las palabras golpe de prensa que estaban entre varias anotaciones así que sin mucho sentido, o sea, claramente se notaba que era un apunte. En ese momento nosotros veníamos siguiendo prácticamente desde antes de la desaparición de Santiago Maldonado veníamos movilizándonos y movilizándonos en torno de la libertad del lonco Facundo Jones Walla que estaba siendo... Que es por eso que lo asesinan a Santiago. Pero tiene que ver con un reclamo en el cual, si no perdemos a veces el eje, ¿no? Él está en solidaridad para pedir por Facundo. Claro. Eso es importante porque por ahí se invisibilizó mucho el tiempo, más allá de que él haya estado en solidaridad con comunidades mapuches, él tenía un reclamo específico que era solicitar la libertad del lonco Facundo Jones Walla. En ese marco tuvimos movilizaciones en Bariloche, en Esquel y acá en Neuquén, justo donde estamos hoy haciendo esta nota. Acá estamos frente al consulado. Frente al consulado. Acá entregamos un petitorio porque nos cerraron la puerta y después nos movilizamos hacia el juzgado de Villanueva que sabíamos que él estaba a cargo de la represión que se desataba en ese momento, 31 de agosto de 2017, en el juzgado de Bariloche. A partir de ahí llegaron las informaciones porque la gendarmería se forma frente a la comunidad en la ruta 40 que estaba haciendo un corte de ruta en el marco de esta jornada por la libertad de Facundo y se produce un primer avance de gendarmería que nos hace alertar y nos hace denunciar que estaban queriendo ingresar a la comunidad. Ese día se frena, llegan algunas informaciones entrecortadas, nos enteramos inclusive de la detención en manos de Noceti, de Soraya, la gente que la acompañaba. Y el otro día, el primero de agosto, amanecemos a mitad de mañana con la noticia de que había habido una feroz represión, que la gendarmería había ingresado, que los lamiense habían tenido que tirar del río para poder escaparse y empezaron a llegarnos la información específicamente de que había una persona desaparecida. En ese momento manejaban el nombre de Santiago Peloso, que es el apellido de la madre. Entonces hubo unas cuantas horas de información media sucia, media rara, en los medios en los cuales nos manejamos y la respuesta del gobierno a las denuncias que venían levantando algunos organismos. Y creo que sí, ya un par de días después la familia hizo la conferencia de prensa en Buenos Aires, denunciando a la gendarmería directamente y poniendo el eje a donde había que ponerlo, en el medio de una gran demonización a las comunidades mapuches en resistencia, específicamente a Facundo Jones Walla como líder de una supuesta organización terrorista que amenazaba el bienestar de todos los argentinos acá en la Patagonia. Ahí vino todo este andamiaje, esta especie de mano de obra que tenía que ver con ridiculizar al hermano, el tema de que él era un flogger, un blogger, no sé, tuvo una operación de inteligencia al hermano de Facundo, perdón, a la familia de Santiago. Y bueno, nombraste a Nossetti, Pablo Nossetti, que no se ha presentado declarada, una persona que sigue en una segunda línea absolutamente siniestra, no hay medios que lo mencionen demasiado, medios así masivos. Y el tema, yo para meternos ya en lo que tiene que ver con el allanamiento que te hacen, allanamiento y robo, porque te sacaron un montón de cosas, revientan la casa, la familia, lo que sucede alrededor, la cuestión de la invasión al espacio, reventar la radio también, joderle los equipos. Eso viene también de una operación que hace Santoro, donde te nombran a vos, a Telesur, al canal Rusia Chuday, que en realidad eran apuntes para ver a dónde les iban a dar bola en prensa. Tenía que ver con eso. ¿A quién llamamos para que nos dé bola? Por supuesto, yo estaba desindicando ahí material para poder hacer una contracampaña, porque ya veníamos viendo el nivel de demonización que tenían los laminos en el territorio, entonces teníamos que derribar eso, y bueno, la tarea era la que nos propusimos siempre, de darle voz a los protagonistas, acompañar movilizaciones, de participar en las movilizaciones, bueno, la desaparición de Santiago produjo que esas movilizaciones de repente se masificaban, se masificaran, y eso nos mantuvo durante todo ese periodo en la calle, con este señalamiento previo, pero que había pasado desapercibido, inclusive para las propias organizaciones, creo que el sindicato de prensa sacó un comunicado en su momento repudiando este señalamiento y defendiendo la tarea que hacemos desde nuestro espacio, pero bueno, pasó que tuvieron que entregar el cuerpo de Santiago, en ese momento quedó muy movilizado Neuquén, se armó una gran multisectorial para continuar exigiendo la libertad de Facundo Jones Walla, el 17 de noviembre de 2017 resolvemos, en el marco de muchas actividades, antes del juicio de extradición, movilizarnos al juzgado de Gustavo Villanueva, acá en Nauquén, y para eso llevamos una, justamente, ironizando con toda la persecución que se venía haciendo sobre el pueblo y sobre quienes acompañaban la lucha del pueblo mapuche y la familia de Maldonado, bueno, resolvemos llevar, que es como la nota de color, una camioneta con un trailer, un carrito atrás, donde montamos toda la radio, y le pusimos un cartel RAM, Radio Alternativa Móvil, y estuvimos regando dos petitorios, uno para pedir que se corriera de la causa por haber demostrado ser racista, y a... Esto es Villanueva. Sí, Villanueva, y haber cometido, bueno, en el marco de esta represión del Comando Unificado, muchos de los hechos estuvieron en sus manos. Qué siniestro, ¿no? Porque uno, en la vorágine que ha provocado el macrismo, este desastre, esta mugre que se mete en las uñas, que es esa cuestión del odio, de clase, el racismo, la violencia contra los más humildes, todo esto que deja subjetivamente el macrismo, que va a durar mucho tiempo, uno va descartando lo urgente por lo importante, lo importante por lo urgente, pero en un momento se olvida, yo me había olvidado, le habían puesto Comando Unificado, como si estuviéramos frente a una invasión extraterrestre, de fuerzas que quieren destruir la patria, le habían puesto, de hecho, así Comando Unificado, estaban todos los terratenientes neuquinos, la gendarmería, bueno, la policía, todo un comando bajo Bullrich, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar, hasta que descubramos la cantidad de ramificaciones, que va a dejar Bullrich, esperemos, si se va, en ese ministerio, y como mínimo hay responsabilidades de todas las provincias, porque el Comando Unificado lo conforman, y hacen un informe que lo firman en conjunto, Presidencia de la Nación, Ministerio de Seguridad, la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, y la provincia de Chubut, en el informe están todos los escudos provinciales, y dentro de ese informe están las fotos de las armas de mi papá y de mi tío, que fueron secuestradas durante los allanamientos. Qué cara dura, ¿no? Poner una, una, ahora nos contás bien, justo estamos llegando al primer corte, vamos a continuar en esta charla, junto a Nadia París, sobre la vergüenza de la justicia neuquina, y otra, esto es como que en la prensa ellos ganan, pero cuando tienen que ir a las pruebas de la justicia, quedan, ¿no? Quedan en Orsay. Ya venimos. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputar el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate, Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Defendemos los derechos de la docencia universitaria. Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente. Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva, porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas. Porque somos un gremio con una conducción femenina, que además participa y convoca en diversas actividades organizadas en defensa de los derechos de las mujeres. Porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad en numerosas actividades y formas de acción colectiva. Porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue. ¡A bunco! Hoy, Cipro Zapune pone en debate qué salud queremos para nuestra población. En la legislatura, esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión. El Poder Ejecutivo hace dos años impuso un modelo de salud que no se discutió. Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales. La ley de carrera profesional está abierta para su discusión. Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro.